Música Continuamos con nuestro recorrido por los templos de la ciudad aquí de San Felipe Guanajuato y nos encontramos ahora en el Templo de la Soledad, hacia la parte sur de la cabecera municipal. Y vamos a hacer referencia a la fundación de la Villa de San Felipe para tener un contexto y tener la información que nos permita entender la importancia que reviste el Templo de la Soledad. Música Previo a la fundación de la Villa de San Felipe en el año de 1542, ya existe una congregación de naturales conocida como la Villa de los Ojos Arcos. Y se llama Villa de los Ojos Arcos porque los primeros exploradores, los primeros colonizadores que llegaron aquí a esta región, encontraron unos manantiales de agua azul cristalina, como podemos ver en esta representación. Esta agua de color azul hacía referencia a los ojos arcos de los españoles, razón por la cual se le llamó la Villa de los Ojos Arcos. Estamos hablando del año de 1542, 20 años previos a la fundación de la Villa de San Felipe. Muy bien, y regresamos entonces ahora a nuestro plano original en donde vemos una línea de color azul que hasta el día de hoy se conoce como el Río Cocinero. Hacia el norte del Río Cocinero se fundó la Villa de San Felipe o Pueblo de Españoles. Hacia el sur de la Villa, la congregación que ya existía de naturales aquí en la región, se le nombró o se denominó el Pueblo de Indios. Hay una diferencia que obedece básicamente a la raza. Hacia el sur los indios y hacia el norte los españoles. Aquí Rosario nos refrendará esta aseveración. Pero queremos también que nos indiques, Rosario, la arquitectura o la fitzonomía del templo, la fachada del templo, que es el más antiguo de San Felipe. Para 1650 ya existía esta pequeña capilla, que fue el lugar en donde llegaron los primeros evangelizadores, antes de los franciscanos, estamos hablando de los agustinos. ¿Nos puedes platicar algo al respecto? Gracias. Gracias, ingeniero. Sí, se cree que aproximadamente para 1930, perdón, 1539, ya había una pequeña capilla, que sería esta, que daba servicio a los indios que ya estaban convertidos, asentados, pero convertidos a la religión católica. Entonces, estos frailes agustinos fueron los primeros que pusieron esta construcción. Es muy sencilla, muy sobria, muy básica, tanto en su fachada exterior, como en su retablo y en los interiores. Prácticamente no había dinero para decorar tanto. ¿Y la población era muy pequeña? La población era pequeña y prácticamente era de puro indio, entonces, y de indio, chichimeca, que no era tan dócil en su conversión. Entonces, es por eso que fue así de simple. Pero sí hay grandes indicios de que fue la primera aquí en San Felipe, esta iglesia, y la primera en el estado de Guanajuato. Sí, posiblemente algunos municipios de Guanajuato ya tenían capillas también, ¿verdad? Recorremos que, por ejemplo, Yuriria también es muy antiguo. León, para el tiempo de la fundación de San Felipe León todavía no se fundaba. Dolores tampoco, Dolores Hidalgo. Algunos de los municipios aledaños todavía no existían, ¿verdad? Únicamente la villa de San Miguel y la villa de San Felipe. San Diego de la Unión todavía no existía como tal, como villa. Dolores Hidalgo ni como villa, ni Ocampo. Ocampo se le denominaba la estancia del vaquero, ¿verdad? Y la siguiente era hasta Ojuelos, Jalisco. Entonces, estaban muy dispersas y había poca población. Y, bueno, estas imágenes nos muestran algunos de los aspectos o de las fachadas a lo largo del tiempo. Vemos que se ha conservado el color original de mediados del siglo pasado o de principios del siglo pasado. Esta, por ejemplo, aquí se hizo una restauración. Aquí esta es de los años 50 del siglo pasado. Hay otra de los años 80, cuando parte de lo que era el antiguo convento, aledaño al Templo de la Soledad, fue demolido, ¿verdad? Posiblemente aquí fueron aposentos de los primeros, este, como se llama, frailes que llegaron a evangelizar. Y hay algo también importante que es necesario mencionar. El río Cocinero, además de servir como un límite entre los dos poblados, servía también como una frontera cuando se fortificó el poblado, ¿verdad? Para resguardar de los ataques de los naturales aquí los chichimecas y para evitar el ingreso de personal externo, ajeno al poblado de españoles que pudieran entrar, ¿verdad? Eso es lo que nos representa. Sí, porque como comenté al principio, se cree, o sea, hay grandes indicios que la soledad ya estaba para 1939. Entonces, también se cree también que estas dos poblaciones ya existían. Entonces, también entre esos datos se supone que estuvo fortificado por unos muros que protegían. Entonces, por eso... ¿Posterior a la fundación de los poblados, posterior a la fecha de 1562? Exacto. ¿Fue en el año de 1570 cuando se fortifica la vida? Sí, exactamente. Bueno, sí. Y bueno, ya nada más para complementar un poco la información en referencia a la fundación de la Villa de San Felipe. Este cuadro, elaborado por un artista sanfelipense, que es el artista Francisco Javier Chúa, nos indica la llegada o trata de representar la llegada de los primeros españoles a tierras chichimecas aquí al Valle de San Felipe. Los ojos arcos, que ya hacemos referencia. Y vemos también unos naturales, aquí semidesnudos, que están en la misma región, en un ambiente de nopaleras abundantes. Hay mezquites y hay magueyes también típicos de aquí de la zona. Era la avanzada, eran los primeros exploradores que llegaban aquí, al frente de los cuales venía Sebastián de Aparicio. Sebastián de Aparicio fue el primer carretero, se le considera uno de los primeros carreteros de la Nueva España, que aperturó caminos y que propició el avance hacia el interior, centro-norte de la Nueva España, conjuntamente con los evangelizadores y con los exploradores. Y vemos el vehículo, vemos las carretas que son los primeros vehículos de transporte que se utilizaron aquí, que llegaron. Los caminos, las veredas existentes se ampliaron. Lo que era la ruta de los Tamemes, se ampliaron esas veredas para convertirlos en caminos donde pudiera transitar. Transitar, verdad, las carretas con todos los materiales. Y en la etiqueta o aquí en la descripción, vemos que este cuadro se elaboró en base a un escrito del ingeniero Jesús Tiaguirre, nativo de aquí de San Felipe, uno de los primeros historiadores, que data del año de 1957, en donde él escribe en sus memorias de la publicación San Felipe Torres Mochas, anciano sentinela de la historia, él describe el cuadro que ahora estamos viendo y esta representación. Y bueno, posterior a esto, la fundación de San Felipe y el templo de la soledad que ahora estamos contemplando y que también dentro de los proyectos que se tienen, bueno, pues está la restauración del altar que estamos viendo ahora, este rosario, verdad, y que bueno, pues esto va a ayudar para darle mejor vista, para embellecer. Para enriquecer culturalmente y para transformar religiosamente a los fieles, a todos los sanfilipenses, a todos los que creemos en Dios. Entonces, es doble, es doble propósito, doble propósito, porque se va a enriquecer culturalmente y religiosamente, o no sé, sacramente. Como pueden ver ustedes, San Felipe Torres Mochas, Guanajuato, tiene historia, tiene tradición, tiene un legado muy valioso, un patrimonio que debemos conservar y que debemos cuidar. Y eso es lo que pretendemos, primero con la publicación, compartir a ustedes la información y luego contribuir a la preservación de ese patrimonio. Gracias. 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 Gracias.